Música Hijos de puta Música Hola amigos, nuevo video para el canal Como pueden ver estoy aquí en Minecraft Como pueden notar Mi voz suena muy distinto ya que Acabo de comprar un nuevo micrófono Y pues costó bien barabar En el Walmart, sin embargo Pues aproveché el dinero Que todavía tengo guardado Compré esto, sinceramente No sé si se noten los ruidos que Hay al fondo, no sé si se escucha el teclado Pero bueno Es que pues soy innovador en esto Hace 5 años ya había subido Mi primer gameplay Así es que no es el primer gameplay Que grabo, si no ya había grabado Otros gameplays Solo que hace 5 años Todavía ni sabía que onda Y solamente grababa la pantalla Con una aplicación de Goku Ay chino Estoy apretando esto Como pueden ver mi personaje Ay que es esta chingadera No man Pues esta algo raro Bueno vamos a hacernos una mesita Si, si wey Ya, si se Eso me pone de mal No, no, no necesito crafteos Bueno en realidad Si solo para algunos items Y bueno Pues estoy aquí Se acaba de ahogar una llama Y si se pregunta Que hago grabando esto Este es un video improvisado Ya que Futuramente ya voy a utilizar Este Un equipo profesional Para Ay que pendejo No, si no se le espada Creo que es eso Puta madre Tengo que tirar la basura Que ya soy Puta madre Tengo que tirar la basura Ah, perdón por esto chavos Ah, ahora que estoy haciendo Déjame llevo la mesita Quería hacer un gameplay En minecraft Este Versión java Pero pues Se traba la pendejada esta Pese no es de No soportar tanta Tanto FPS Pues se traba Aquí se supone Aquí el objetivo De este gameplay Es este El objetivo De este gameplay Es al menos Este Encontrar Tura O algo así Y sinceramente Es un juego Pues bueno A mi punto de vista Es un juego Muy divertido Y entretenido Y bueno Les voy a ser sincero Este juego Es una versión De prueba Así es que todavía No lo tengo comprado Pero ya cuando llegue La beca Pues ya voy a aprovechar La madre Ya se está haciendo de noche No entiendo Por qué lleve Solamente nueve de vida Una vez voy a llevar comida El cerdo Casi no me sirve Bueno Que sea Me hago camas 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 Mata madre Se me está yendo Voy a tratar De hacer una cama Lo más posible Y si no Ya me enfrento Con lo que sea Chingue su madre Eso sí Si voy a morir A la primera Pues aquí acaba el gameplay Una vez me voy a llevar Un poquito de carbón Lo que me encanta De este bioma Es de que aquí Puedes encontrar Esmeraldas con facilidad O sea Me refiero a las altas montañas Pollo posiblemente Me sirva No pero no No quiero matarlo ¿Es eso de ahí arena? Yo creo que sí Algo curioso Que me saca de onda Es de que Las constelaciones Del minecraft Están basadas En la vida real Se supone Se supone Que Esta es la Vía láctea Y no sé Qué cosa Pero Pues ni encuentro Ni la puta Osa mayor A ver Me voy a ver Ah no Ya son dos ¡Mita madre! Es que lo tengo En modo difícil ¡Ay! Mejor me voy corriendo Mejor me voy corriendo ¿Qué es eso? Es este Un hongo Oye que ya me voy Ah no Pero ahí es la Pelejo Ay es verdad Es que yo me Se me está trabando Órale verguero Así Órale 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 ¡Mita madre! No Al menos me dio veneno Ay Me está dando ansiedad Porque Porque tengo que tirar la basura Oh no Ya chingue su madre La tiro la otra semana Acabo de salirme de bañar Y pues Tengo las bolas al aire Ay no sé por qué Tengo que decir esto No 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 Mejor voy a comer Mejor voy a comer Aunque sea Aunque sea crudo Aunque sea crudo Aunque sea crudo No Se me está trabando Ay perdón Perdón si no comento mucho Es que Es que Como que me estoy desesperando Bueno No desesperar Pero Me estoy poniendo No Olvídenlo Si desesperar No estoy desesperando ¿Qué es eso? Ah Es un creeper Lo malo es que Bueno chinguen a toda Su puta madre Gracias por echarme la sal Este ha sido todo el video Porque Porque me descubrieron Mis padres Que están aquí de rata Si son nuevos Suscrib... Bueno Me les voy a decir Que se suscriban Pero estoy interesante Nos vemos hasta la próxima Dale like Si no dale like Si no dale like Si no dale like Nos vemos hasta luego Adiós No 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 Gracias por ver el video.